Conozcamos la Constitución, un espacio en donde podremos conocer un poco sobre la Carta Magna que rige a nuestro país. En esta oportunidad hablaremos sobre el artículo 119 de nuestra Constitución, el cual establece que se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales y al efecto facilitará al pequeño propietario los medios necesarios. Para seguir conociendo más sobre la Carta Magna te invitamos a estar pendiente en nuestras redes sociales y de este espacio, Conozcamos la Constitución, Corte Suprema de Justicia.